¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La ciudad de Allen, una ciudad popular en todo el planeta, les diría, por lo que tiene que ver con la pera. Y cómo ha llegado el fracking y ha transformado, no solamente todas las relaciones sociales, sino ha destruido la cotidianidad de todas estas familias. Contaminación sonora, nada, lo que más o menos nosotros ya conocíamos de lo que han denunciado muchos chacareros también. También las napas contaminadas, las casas que se derrumban y ahora el agravante de menores de edad, de bebés con manchas en la piel, con funciones que no les dan los resultados a las madres. Nada, una investigación que realizó el Observatorio Petrolero Sur y que comparte con nosotros. Así que rápidamente nos metemos en ese material. Quiero agradecer muchísimo a todos los amigos que se siguen comunicando y trasladando nuestros materiales. A pesar de que ahora, bueno, hemos entrado en esta etapa del formato de media hora por semana, se nos hace más miniserie, pero la verdad que también ayuda un poco a la celeridad. Nosotros nos encontramos al final del programa con este especial que realizamos hoy desde Allen. Y el título que nos va a acompañar, cuando llega el fracking aparecen las enfermedades. Ya venimos. Bueno, hola, mi nombre es Conca, soy Daniela Díaz, soy del barrio Calle Ciega, número 10. Vengo a comentar y... Bueno, yo estoy acá, de la calle Ciega, número 10. Y estoy en casa de uno de mis vecinos de la calle. La enfermedad que le salió a mi nene se llama purpuritis, creo que me dijo la doctora, la pediatra. La pediatra no es de acá, porque la pediatra que está en el hospital de Allen está ejerciendo ahora en un hospital privado. Y la pediatra me dijo que era eso, que tenía una bacteria, porque le hicieron análisis y salió que tenía en una bacteria, pero tampoco dicen qué bacteria es. Lo único que dicen es del aire o del agua. Otra respuesta no te dan. Por más que vos le pidas, te dicen es una bacteria y no saben qué bacteria es. Estaría bueno que pudieran venir médicos a analizar a los chicos, pudiera venir gente a analizar el agua, pero gente que no esté pagada por la YPF o por la petrolera. Estaría bueno que vengan médicos para tratar a los ancianos, porque hay gente anciana que está sufriendo, que sufre de presión alta. Estaría muy bueno que vengan y que nos ayuden, porque no nos dan bolilla. Nosotros tenemos quejas, tenemos denuncias y es una toma de pelo, porque nos ignoran, no sé, porque el barrio es chico, porque somos pocas familias, somos 20 familias. Nos escuchan y después se olvidan o se hacen los olvidados. Bueno, yo soy Roxana Valverde, de la calle Ciega número 10 y estoy en casa de uno de mis vecinos de la calle. Estamos a 300 metros del pozo que se está trabajando hace tres semanas. Y bueno, quería contarles un poco las malas experiencias que estamos pasando, más por el tema de la enfermedad de los chicos. Quise hacer esta nota hoy por el tema de que hoy me toca vivirlo y sentirlo muy cercano, porque es mi sobrino el que está padeciendo una enfermedad rara que le apareció en su pielcita, en su cuerpo, y que me causó mucha preocupación. Por cuanto no tenemos que nos diga, que nos ampare para decir qué es lo que nos está pasando, porque no es el primer problema de enfermedad que tenemos. Ha habido varios chicos en el barrio con enfermedades, vómitos, diarrea, dolor de estómago muy fuerte, dolor de cabeza, y lo han llevado al médico y dicen que es una bacteria. Supuestamente es bacteria, pero le echan la culpa al agua y acá se ha analizado varias veces el agua y supuestamente no está contaminada o sí, dicen que no, pero los médicos te dicen que es el agua. Para el punto de vista de nosotros, que es una gran problemática para nosotros en los pozos petroleros, que lo está causando estos malestares, estas enfermedades de los chicos. Más allá de que hay vecinos que no pueden dormir, vecinos que son mayores, que sufren de presión alta, sufren del corazón, trabajan durante todo el día, toda la noche, que afecta, no puede dormir, esto altera los nervios, hace que los vecinos se descompongan, y así distintos malestares. Estamos cansados, ya no hallamos cómo vivir, éramos un barrio donde se vivía tranquilo, que no había en estos casos que están apareciendo ahora de golpe, y es más, estamos pasando una pandemia con este virus que apareció, y siendo que los perjudica todo, y que gracias a Dios en este barrio esa pandemia no los ha afectado. Ninguno del barrio se ha enfermado con esa pandemia, entonces, ¿por qué nos informamos de otras cosas diciendo que tenemos una pandemia encima? A nosotros no nos lo ha afectado esa pandemia. Esa es nuestra gran preocupación, nuestra pregunta, y encima ataca a las personas grandes y a los chicos. Bueno, hola, mi nombre es Micaela Domínguez. Yo vengo a comentar que estoy acá viviendo hace 24 años, los 24 años que estoy de vida, digamos, vivo con mi mamá, que mi mamá es Roxana Valverde. Tengo a mi hijo que tiene 5 años, que va a cumplir 6, y cuando vivíamos acá, mi hijo empezó con problemas en la piel, una alergia que hasta el día de hoy no se le va, que él también tuvo una bacteria que nunca me dijeron de qué venía. Cuando yo pedí los análisis tampoco me los quisieron dar, porque se supone que ellos te tienen que dar una copia, te tienen que asistir en lo que uno le pide para poder ir a otro doctor o algo por el estilo, no me lo quisieron dar tampoco. Pero yo en el tiempo que estuve embarazada de mi nene, no sufrí de nada porque no estuve viviendo acá. Me alejé y yo pasé el embarazo re bien, no tenía problemas de nada. Pero el día que yo volví acá de vuelta con mi mamá, mi hijo se enfermó, ahora yo estoy embarazada otra vez. Empecé con problemas en el embarazo, donde yo nunca sufrí con temas de embarazo, no sufrí de nada. Me dicen que tengo un... Me salió un análisis de sangre, me salió mal. Y yo le pregunté qué era, no me quisieron decir. Me mandaron a hacer análisis urgente otra vez para descartar lo que ellos dicen. Pero tampoco me dicen de qué viene, de qué se trata. Yo le pido copia, no me las quieren dar. También años atrás, cuando también estaba aquí la petrolera acá cerca, y también sufrí yo, tuve un problema, no sé si fue en la sangre, que me empecé a hinchar, tenía todo lo que era la cara, el cuerpo, piernas, no podía caminar, era una hinchazón que no daba más. Yo pisaba, me dolía, me llevaban al médico, tenía problemas respiratorios, pero tampoco me decían... Cuando yo pedía, digamos, que me dieran los análisis para yo ir a otro médico, no me lo querían dar, que supuestamente no corresponde, que no podían, que si venía este día, cuando yo iba no me lo daban. Hola, soy Analia Saldías, soy del barrio Calle Ciega, número 10, y hoy estoy acá para comentarles lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Yo tengo a mi nena de dos años, mi bebé de cinco meses, y el día miércoles, el callo internado. Le salieron unas manchas en su piel, en su brazo y en sus piernas, unas manchas que empezaron con puntos rojos, después se pusieron fucsia, y en el hospital no sabían cómo tratarlo, me dijeron que era una enfermedad que podía venir como del agua, como del aire, pero yo creo que del agua no puede ser porque el agua la vienen a ver y supuestamente está bien el agua, no tiene nada, entonces el agua no puede ser. Mi nene con esa enfermedad se le pudo haber ido a los riñones, lo podrían haber trasladado, porque el hospital de Allen no tiene cómo tratar con esa enfermedad, y estaba desesperada porque fue horrible, su cuerpo está todo manchado, ahora recién se le están yendo las manchas que le tardan tres semanas en irse. Y es horrible vivir acá, este barrio está hace más de 85 años acá, y es horrible en las noches, de las dos en adelante se puede escuchar los ruidos, cómo golpean los martillos, no sé qué harán, pero es imposible dormir acá. A la familia le molesta mucho porque es un infierno vivir acá, era un barrio tranquilo antes, estamos en zona de chacra, más allá de la ruta antes no se sentía, no se sentía ruido más allá de los autos, pero ahora no, es imposible. En el día es un olor a azufre, es un olor fuerte, no se puede explicar el olor. Y yo los invitaría a que vengan, los invito a que vengan, que se queden una noche, porque más de una noche no van a aguantar. No nos dan bolilla, porque es cierto, no nos dan bolilla, tenemos muchas quejas, somos alrededor de 20 familias que vivimos acá y no nos dan bolilla. ¿Por qué no nos dan bolilla? Porque nosotros somos familias humildes, personas que tenemos casas de madera, de nylon, que el techo son nylon, entonces no nos dan bolilla, porque nosotros no tenemos el dinero como para acudir a abogados buenos o esas cosas así. Nosotros sufrimos mucho, acá no es que nosotros hacemos paro o empezamos a pedir ayuda a los medios porque tenemos ganas, porque estamos al cohete. Sino que estamos viviendo una situación fea y es horrible. Ahora empezó con el tema del embarazo, que eso es lo que me da miedo, que yo el primer embarazo la pasé re bien. Ahora vengo con complicaciones y también lo veo en mis sobrinas, que tuvieron bacterias donde le agarraron convulsiones, fiebre, vómito, y es cosa que asusta, porque yo tengo a mi hijo, voy a tener a mi otro hijo y no quiero que eso le pase a mis hijos. Hasta mi nene que tiene 5 años todavía está peleando con una alergia que no se le puede ir, que no sabemos si es por el tema de la petrolera, porque yo lo llevo al dermatólogo, me dicen que es alergia de gatos, le dicen que es alergia de la tierra, le dicen todo, cualquier dermatólogo le dice distintas, diferentes cosas, pero nadie me puede dar una certeza de qué viene. También cuando nosotros con mi hijo vivíamos acá, tuvo problemas respiratorios, broncoespasmos, también fiebre, vómito, y yo cuando mi mamá me empezó a decir que los problemas eran de la petrolera, yo sí, donde yo tenía mi marido yo me lo llevaba, pero yo seguía viendo las cosas que pasaban acá y me daba cosas, porque ahora volví yo para acá y ahora me está pasando a mí y veo que acá en el barrio están pasando por enfermedades diferentes, pero de que el pozo está activo hay enfermedades, cuando no está activo acá no pasa nada, o sea, no hay otra manera de explicar por qué la gente se enferma, sino que cuando están activos la gente se enferma y cuando no pasa nada está todo tranquilo. Nosotros pedimos más que nada que vengan a ver, que estén acá, que manden médicos, que vengan y se den cuenta que la petrolera es enferma, a gente grande, a gente chica, gente que nunca sufrió de nada, ahora tiene dolor de cabeza, o enfermedades de pox, cosa que acá nunca se vio, alguien era en el barrio donde no se enfermaba nadie, y ahora están todos enfermos y no por la pandemia, sino por otras cosas que se quieren lavar las manos cuando uno quiere reclamar. Y usted va a entrar a la casa de mi mamá, el piso está todo roto, que eso fue al principio de la primera queja que hizo mi mamá, el piso todo roto, las paredes que mi mamá también se le cayó, que le tuvieron que hacer una pared nueva, y ellos no se la pagaron, lo tuvo que pagar ella, y eso no los pagan ellos, los pagamos nosotros, que nosotros trabajamos el día a día, como dijo mi tía Analia, mi mamá trabaja por nosotros, mi hermano trabaja por nosotros, y no va a estar pagando medicamentos que apenas nos alcanza, que nos enfermamos por culpa de ellos, pero nosotros tenemos que comprar los medicamentos. Quisiera que hagan algo, quisieran que vengan a vernos, que vean la situación por la que estamos atravesando, la preocupación de cada madre, de cada abuelo, de ver los nenes, de nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros hijos, de que cada vez esto está empeorando, que va de mal en peor, no podemos vivir tranquilos, no sabemos con qué lo vamos a encontrar el día de mañana, tenemos vecinas, mis hijas, mamás embarazadas, que están corriendo riesgo, que los bebés, o pueden nacer enfermos los bebés, o tienen problemas ellos, los análisis dan alterados, dan mal, no tenemos una buena respuesta, nos dicen que el agua, nos echan la culpa así, o directamente no nos dicen de qué proviene. Nosotros queremos saber, o queremos que hagan algo, por nuestros hijos, por nuestros nietos, y por nuestras mamás que están embarazadas. Estamos cansados, queremos una respuesta, ya sea de quien tenga que darnos, pero necesitamos que nos respondan, y que nos digan, qué está pasando, por qué tantas enfermedades, por qué el pozo trabaja, y sin darnos respuesta, trabajan día y noche, no se preocupan con la gente que vive acá, para ellos, ellos dicen que no molesten, y a nosotros sí nos afectan, tienen que estar acá, para poder vivirlo, para poder sentirlo, que hay noches que no se pueden dormir, gente que amanece, gente que al otro día tiene que trabajar, y se levanta como puede, con sueño, con fiaca, porque no, en la noche, no quieren un buen descansar. Bueno, hola, mi nombre es Conca, soy Ana de Diosa al Díaz, del barrio Calle Ciega, al número 10, vengo a comentar, y hoy en día, nos vamos a volver, de la calle Ciega, número 10, y estoy en casa, de uno de mis vecinos, de la calle. Nosotros tenemos que salir, por nuestros medios, al hospital, nosotros nos preocupamos, por nuestra casa, por nuestros hijos, y no nos alcanza tampoco, también necesitamos la respuesta, de qué viene, y también que se acerquen a ver, porque nosotros vivimos, en casas precarias, no tenemos mansiones, no tenemos plata, para estar pagando, todos los días, medicamentos caros, médicos caros, nosotros somos así, personas que trabajamos, y comemos el día a día. Porque, si mi nena, se hubiese complicado más, lo tenían que trasladar, me pedían obra social, y nosotros obra social, no tenemos, era un médico, que nosotros teníamos que pagar, y de qué manera le podemos pagar, si nosotros, apenas podemos comer el día a día, es horrible vivir acá, mi nena sabe estar con diarrea, fiebre, vómito, y me dicen que es el agua, porque le echan la culpa al agua, pero el agua supuestamente está bien, no tiene nada, entonces, no sé qué puede llegar a hacer, más que eso, porque desde que llegaron, los pozos petroleros, las familias acá se empezaron a enfermar, los que viven más cerca, de la zona petrolera, que están más cerca de ahí, dicen que en la noche es horrible, que el piso vibra, que los pisos se parten, está bien, nosotros no tenemos una casa, bien hecha, es obvio que las casas de nosotros, no van a aguantar, los ruidos, los golpes, los camiones, no van a aguantar, porque son casas, que nosotros podemos hacer, como pudimos, como tuvimos los medios, para hacerla, y ellos no se fijan en eso, no se fijan, si rompen un piso, si pasan fuertes, y ahora en la calle, en frente del barrio, no la están usando, porque nosotros no dejamos, que la usaran, porque los camiones, pasan con caños pesados, los chicos que están acá, y a ellos no les importaba nada, ellos se ríen nomás, pero no, no es un chiste, no es una joda, está bien, es su trabajo, pero tendrían que fijarse, lo que hacen, que hay familias alrededor, que no son ellos nomás, estoy indignada, y me da bronca, porque no puedo hacer nada, porque yo no tengo los medios, como para hacer algo, porque si nosotros hacemos corte, o hacemos algo, nos hacen denuncia, o nos empiezan a decir, cosas feas, y no podemos hacer, más que acudir a los medios, no podemos hacer más nada, porque nosotros hacemos denuncias, y nos hacen una denuncia a nosotros, y los que perdemos somos nosotros, porque nosotros somos gente humilde. queremos una respuesta, queremos que alguien haga algo por nosotros, somos más o menos 20 familias, que ya estamos cansados, que nos llaman a quien recurrir, y nosotros somos unas familias, que vivíamos tranquilos, que no molestamos a nadie, porque vivimos de nuestro trabajo, de lo que podemos, y sin molestar a nadie, y esta gente viene a trabajar, y sin pensar que está perjudicando, que perjudican a los chicos, perjudican a la mujer embarazada, y así a todos los que vivimos alrededor de estos pozos. Creo que la mitad del barrio, más fueron los chicos menores, y personas grandes, que los demás, yo creo que sufren más de dolor de cabeza, que piensan que es normal, porque yo hasta yo lo viví, mi mamá vive con dolor de cabeza, la garra de rame, en la parte de los ojos, porque ella no, donde aguanta tanto el dolor de cabeza, piensas que es normal, y ella se automedica, y que es lo que pasa, que nosotros pensamos que es normal, el dolor de cabeza, y vamos a ponerla a tomar mate, de mi vecina, y ella también anda con dolor de cabeza, y si vamos a preguntar, todos tienen dolor de cabeza, o le pasa otra cosa, o anda con vómito, pero sí, tuvimos, como casi 10, chiquititos, que tuvieron bacterias, que acá sí, los llevaron al médico, y siempre le dijeron que era una bacteria, la que tenían, pero no le decían que era, pero sí le decían que era del agua, o cosas así, lo mismo que le dijeron a mi tía. No tenemos dinero, como para pagar, para que nos ayuden, no tenemos situación como ellos, la situación económica, y ellos piensan que es un juego, que es una joda, pero yo los invitaría a que vengan una noche nomás, porque con una noche basta, con una noche basta para darse cuenta de cómo ellos trabajan, lo que hacen, si se puede dormir o no, porque vienen a medir el tema de los ruidos, del movimiento, pero ¿a qué hora vienen? Vienen en el día cuando ellos no trabajan, hasta las 10 de la noche vienen, pero ¿por qué no vienen después de las 2 de la mañana, cuando ellos están trabajando? Porque ahí es donde ellos empiezan a trabajar, porque no, no son tontos, en el día no van a trabajar, en el día se ve solamente el mechero prendido, nomás se ve en el día, y eso fue lo que a mi nene le está afectando, el mechero bajo le está afectando, porque aspira todo ese humo, y no tenemos cómo salir de esto, porque es nuestra casa, si nosotros tuviéramos para decir, bueno, pagamos, nos vamos a otra casa, compramos un terreno, sí, nos vamos, pero nosotros todas las casas son de madera, o de nylon, o de lo que encuentre, no tenemos como para irnos y decirle, bueno, quédense. Por ahora nosotros con una vecina, que es Araceli Pincheira, hicimos un amparo colectivo, por lo cual todavía no tenemos respuesta, tenemos un número de fiscalía, donde yo mando algunas fotos, mando de los problemas que estamos pasando, algunas quejas, yo los mando, pero sin tener todavía respuesta, me llaman, preguntan qué estamos pasando, vienen, hablan con nosotros, pero seguimos esperando, seguimos en la nada, sentimos que no lo están dando a nuestro lugar, no estamos siendo atendidos como se corresponde, siendo que nosotros no estamos molestando a nadie, pero necesitamos ser atendidos. ¿Y por qué pensás que no tienen respuesta? Es que no solo pensamos, lo vemos, porque estamos, por ejemplo, yo mando fotos de cómo están trabajando, cómo se están manejando, y me llaman para dejarme, conforme me llaman, me reciben la foto, todo lo que yo mande, yo soy contestada en eso, pero es como que me tranquilizan, ya vamos a hacer algo, tenés que esperar, y seguimos esperando, y la gente se sigue enfermando, seguimos teniendo problemas, todos me preguntan, y Rosana, hiciste algo, mandaste fotos, sí, y qué dicen, todos me proponen ir al corte, cuando me dicen que si vamos al corte, tenemos denuncias penales, ellos viven atacándonos, pero nosotros no podemos hacer nada, entonces, seguimos, siendo como que no somos atendidos, nadie nos da una respuesta, queremos que hagan algo, y ya no hayamos que hacer, yo cuando quise pedirle la historia clínica de mi hijo, porque también mi hijo tuvo una bacteria, donde le tuvieron que sacar líquido de la médula, me dijeron que era una bacteria que proviene del agua, o lo mismo que a la chica le dijeron que del aire, pero cuando yo quise pedir la historia clínica, no me la quisieron dar, es más, me apartaron de mi mamá, de mi tía, de mi propio marido, donde nosotros no sabíamos nada del tema de esto, de tener hijos, de que se enferman de esto, no le dejaron pasar, me retaron a mí, que yo no llame a mi mamá, que mi mamá no venga, que nosotros somos los padres, que nosotros no teníamos que hacer cargo, y yo donde no entendía nada, yo me quedaba callada, y ellos aprovecharon esa, de que yo era callada, mi marido era callado, de no darnos nada, y yo le pedí la historia clínica, le pedí para que, porque de la nada, mi hijo cae internado con, no puede respirar, y que después me la saquen de las manos, y le saque el líquido de la médula, y yo le dije, ¿por qué tienen que sacar el líquido de la médula? y me dicen, ¿por qué tienen la bacteria? ¿y de qué bacteria tiene mi hijo? y no me dijeron, me dijeron una bacteria nada más, y donde nosotros no entendemos nada de bacteria, capaz de, nos quisieron meterle o la boca, no sé, y nosotros pedimos papeles, pero no nos dan. Aprovechamos ya en esta parte final, para agradecer una vez más al SIPO, a Martín Álvarez Molali, que nos acompañó con este material, también a los amigos del Observatorio Petrolero Sur, que siempre comparten y replican estos trabajos, para seguir difundiendo en la página de Offsur, no solamente reseña estos materiales, sino aparte contiene el nivel de trabajo e información, que han ido recopilando en más de una década, respecto a lo que es la contaminación, por ejemplo en Allen, por ejemplo en Añelo, las denuncias también forman parte de este erario público, en el que se ha transformado la memoria de Offsur, que no se detiene, y que sigue publicando un montón de trabajos, así que ningún elogio es suficiente, para el laburo que hacen nuestros amigos investigadoras, investigadores del Observatorio Petrolero Sur. Nosotros rápidamente, hasta la semana que viene acá por nuestro canal, con más cartago, acuérdense que también nos pueden ver por Flow, en el canal 526, a la misma hora en la que se emite, en Somos el Valle, y también replicamos durante toda la semana, el laburo que estamos haciendo, a través de redes, que están trabajando de manera denodada, en estos días. Bueno, feliz abril, a ver cómo arranca con este tema, si entramos o no ya en una nueva fase, mientras tenemos que seguir cuidándonos entre todos. El cuidado colectivo presente, siempre en cartago. Hasta la semana que viene, acá por nuestro canal, con más programas. ¡Suscríbete al canal!